40.000 personas visitaron ExpoCruz en su primer día, según su gerente comercial. Un acto de inauguración, sin ningún tipo de problema, con la presencia de las dos principales autoridades nacionales y la presencia de las principales autoridades regionales y de la empresaria boliviana. Bueno, en cuanto a visitantes nosotros de la feria y exposición, anoche tuvimos casi 40.000 visitantes. La feria está funcionando con todos sus sectores en forma óptima. La aduana se está comportando como nunca, trabajando muy bien con nosotros. Incluso ahorita que tengo un problema, está viniendo la gente de la aduana a solucionarme el problema. Los expositores, ustedes han visto que prácticamente todos los stands están listos. Hoy día tenemos la visita del jurado, por todos los stands, para ver quiénes son los premiados y el día domingo hacer la premiación a los mejores stands de la feria.